Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo todos los estilos de acabado brillante dorado de las skins del pase de batalla Y cómo se conseguirían, a qué nivel se desbloquearían Antes de enseñarlo, os quiero decir que si no estáis suscritos al canal, que suscribáis Porque de esta forma ayudáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo Y ahora sí que sí gente, ahí os dejo con el vídeo y veréis los niveles en los que se desbloquea cada uno de los estilos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más chicos, espero que el vídeo os haya gustado y que os haya servido para saber en qué nivel se desbloquea vuestros estilos Y nada gente, ya sabéis, reventad ese botón de like y suscribirlo Que no os traéis que apoyar muchísimo a que el canal siga creciendo Y bueno gente, usad el código de su Instagram en la tienda de objetos de Fortnite que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal ¡Nos vemos chicos! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!